¡Suscríbete al canal! Si sientes que tu sangre corre verde y de venas blanca y negra se baña Luz de la bufanda de la puera y notarás que se llena de ilusión tu alma Hay una villa entre la son y el agüera que pinta en su escudo una calavera Donde bullen los salmones y las truchas y aún se juegan los bolos en la nogalera Balcones, miradores y calles estrechas por las que se asoma nuestra buena gente Para ver las pandas de mozos al frente encerrando a los todos En septiembre a Upampuero corramos nosotros con el balón a la meta Mientras canta la afición en la glorieta Si tienes dudas de que con un balón se puede alcanzar la victoria y el cielo Ponte la camiseta que defiende con todo su corazón el ampuero Si sientes que tu sangre corre verde y de venas blanca y negra se baña Luz de la bufanda de la puera y notarás que se llena de ilusión tu alma Y aunque somos muy humildes nuestro honor y nuestro orgullo es evidente Y por eso también somos unos buenos futbolistas que unos cromos se merecen Los chavales regionales son valientes y los niños son futuro de cantera Y las chicas futbolistas con tacos de tacón ¿Qué son? Pues las chicas son guerreras A Upampuero corramos nosotros con el balón a la meta Ya cantan las peñas, ya ruge la afición No hay nadie que nos detenga Somos la grada de la glorieta Si tienes dudas de que con un balón se puede alcanzar la victoria y el cielo Ponte la camiseta que defiende con todo su corazón el ampuero Si sientes que tu sangre corre verde y de venas blanca y negra se baña Luz de la bufanda de la ampuero y notarás que se llena de ilusión tu alma Que la biena partida que vive en nuestro pueblo nos vele y nos ampare en el terreno de juego Que la pinta calavera que navega en nuestro escudo lleve siempre a buen puerto a los que somos Serán puero club de fútbol Serán puero club de fútbol de fútbol le Chel